Andrés Amaya 89 ¿Podría ver a Luis Gerardo Méndez hasta cortar una zanahoria? Aldo Psy Trans dice ¿Algún día ese güey va a dejar de estar metido en el papel de Javi Noble o el de Club de Cuervos? Carnal, renuévate, no mamá ¿Podemos editarle a Aldo, por favor, un clip para que este cabrón aprenda lo que es el Rango ¿Estuviste tomando? Sí, estuve, me equivoqué, no puedo detenerlo, no, no puedo 7.6 ¿Soy chero? Trato ¡Aguavo, cabrón! ¿Cómo ves, doña Isola? ¿Qué opina? ¿Cómo le diré? Esto del árbol y del rayo me suena como lo del huevo y la gallina No, pues ahora sí me dejó peor, mejor dígame cuánto le debo So you're a race car driver Good Good, yes You don't speak English, do you? Very fast Vistealdo Simo29 dice Otra vez Luis Gerardo, ay no, por favor, está peor que la humedad, lo veo en todas partes Jamie Towers5 dice Es como si Justin Timberlake y Britney Spears hubieran tenido un hijo con amar, te duele Sí, es un poco la idea Jamie, bien Y Dahlia Matz dice, Luis Gerardo Méndez y Carla Sousa son los Adam Sandler y Drew Barrymore de México Oh, sweet Pero Javi Noble y Barbie y Barbie nobles son hermanos, esto es incesto Pues eso está muy bien, ¿no? O sea, Game of Thrones es un putazo y de eso se trata Salipe dice, es la historia de Mauri de Magneto y Faye O sea, está todo inspirado en historia Pero es una ficción Fer Garza dice, esto es tipo todas las versiones de Menudo, Magneto, Mercurio y las jeans O son Nelo B7, Kaba y Faye O todas en una Anyway, amo esto desde ya porque Luis Gerardo Méndez y Carla Sousa juntes Uff Nos vemos el 11 de septiembre